Lo que los niños necesitan, está claro, motivación. M-T-O-B... M-T... Motivación. ¿Y cuál es el mejor motor para motivar a un niño? La música. Super Cali, fragilístico, espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. ¿O es que no habéis visto Mary Poppins? Los niños recogían la habitación tan contentos, porque la tipa les cantaba. Con un poco de azúcar esa pilora que os dan, la pilora que os dan, pasará mejor. Y los niños vengan a recoger juguetes y vengan volando por la habitación. Y la, 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 la. Y venga la aspiradora pasada y la cama hecha y venga a sonreír todo el tiempo. Música igual a motivación. Un mundo ideal, allí mil cosas voy a ver, soy como un as de luz que lejos va y nunca más podrá volver atrás. ¿Que el niño no quiere ir al colegio? Pues le metes bien de rap. Niño, niño, que no se te vaya la olla, ve al cole o te ganas una yocha. Oh, yeah. ¿Que le has amenazado? Sí. Pero como va con música, ni se entera y se va para el cole tan contento como unas pascuas. Música igual a motivación. Que el niño está tristón, pues le mete reggaetón, mi amor. Dame más golosina, me gusta la golosina, dame más golosina. Porque el reggaetón da subidón. ¿O acaso habéis visto alguna vez a Pitbull triste? Música igual a motivación. El vive en la piña debajo del bar, Bope Esponja, el mejor amigo que pueda ser, Bope Esponja. Que el niño está caprichosón y quieres que te dé un pequeño break. Tienes el comodín de la fusión, Cani. Duérmete, niño, desgraciado. Duérmete pronto, me habré cabreado. Duérmete, niño, desgraciado. ¿Eh? ¿A qué os he contestado bien? Que los niños lo que necesitan es música. ¿No? ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? 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 CC por Antarctica Films Argentina